¿Qué sería conmigo? La salud de la gente Esta tarde una joven mujer fue ingresada a la emergencia del centro de salud local quien presentaba heridas en brazos y pecho provocadas por objetos cortantes siendo identificada la víctima como Ana Judit Pérez de 23 años residente en barrio San José Palo Negro versión de testigos y familiares la joven mujer intentó suicidarse dentro de su dormitorio por lo que se percataron inmediatamente que desangraba y la condujeron hacia dicho centro asistencial en donde quedó recluida para su curación ¿Qué es lo que se puede hacer conmigo? ¿Qué es lo que se puede hacer conmigo? ¿Qué es lo que se puede hacer conmigo? Gracias por ver el video